La paz del Señor sea con todos ustedes. Muy alegres de estar nuevamente aquí en este su programa, La Red, Charlas Católicas para la Mente y el Espíritu. Gracias por mantenerte en sintonía con Televida, el canal católico de toda la familia dominicana. Por favor, sigue orando por nosotros, sigue orando por los directivos de este canal, oren por el reverendo Padre Kennedy Rodríguez, oren por todo el personal de Televida, y también, por favor, ayúdanos a sostener este canal. Este canal se sostiene por los actos de bondad y de misericordia de muchos hermanos que durante el mes nos dejan caer cositas. Hay muchas personas que nos llaman, que vayan a buscar 200 pesos y adivinen qué. Nosotros honramos ese acto de amor y de caridad y vamos y buscamos 200 pesos. Aquí muchas doñitas, muchas doñitas, les debemos que este canal está abierto porque mensualmente aportan 100, 200, 300 pesos para el canal. Cuánta responsabilidad, cuánto amor. Gracias, madres. Gracias, madres, por dar tu granito de arena para que este edificio se mantenga de pie. Así que como la voluntad de muchas madres que no están bancarizadas, que no saben de transferencia, que le da puro ir al banco por 100 o 200 pesos, llámenlo. Nosotros vamos y lo buscamos. En ese acto de amor simple y de caridad, el Señor se manifiesta y se multiplica. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, el tema de hoy, el tema de hoy es uno de los temas que la gente tiene que más poner en práctica en la iglesia para poder tener una experiencia auténtica del Espíritu Santo en ellos y, por ende, crear evidencia de que somos cristianos. Oigan bien, en nuestras vidas, de vez en cuando, muy frecuente, hay una serie de bloqueos, por llamarlo como se llama modernamente, algo que evita que tú experimentes algo o que ves algo, que evitan que en ti se dé la experiencia del Espíritu Santo, que en ti se den y se manifiesten los dones y los frutos que da el Espíritu Santo, porque tú no le has podido quitar el candado a la puerta por la cual van a entrar todos esos dones y todos esos frutos. ¿Quieren saber cuál es el candado que te tiene cerrada esa puerta de gracia? En este momento vamos a hablar del candado que hay en tu corazón, en tu vida, la sombrilla que está evitando que se caiga de ti, la lluvia de bendiciones, como decimos, que es el candado de la falta de perdón, la falta de perdón. Y este programa que se llama Tres Pasos para Perdonar Siempre, no es tan solo para perdonar, Tres Pasos para Perdonar Siempre, ese siempre es siempre de tiempo, en todo momento, siempre, y a todo el mundo, a toda persona. No importa el tiempo donde la deuda se generó, no importa el tiempo donde el daño se ocasionó, vas a poder dar el perdón siempre, siempre. Bueno, pero no nos vamos a enfocar tanto en lo que es el perdón y lo que es el dolor, porque mucha gente, hermanos y hermanas, como yo en algún momento en mi vida y en mi historia de fe y de salvación, nos enfocamos mucho en lo que no debe ser, versus enfocarnos en lo que debe ser. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto tiempo le dedican gente a hablar del pecado? Hablan del pecado en demasía. Es más, su vida y su prédica se trata todo del pecado. Y ellos dicen, no, pero que yo que hablo es de cómo no pecar. Al fin se trata del pecado, tu vida y tu prédica y tu foco. ¿Cuánta gente que le dedica tanto tiempo a hablar de Satanás, del maligno, del que tiene lo que el Señor reprenda? ¿Cuánta gente dura tanto tiempo hablando de ese Señor? Que no se merece nada de nuestro tiempo. ¿Por qué no se pasan ese tiempo hablando de Jesús, que está vivo y entre nosotros? Pero, ¿tú te imaginas que alguna gente que tú conoces, en vez de hablar tanto de aquel, hablarán de Jesús? No porque aquel, ahí está metiendo la pata. No porque aquel persuade. No porque aquel daña las cosas. No porque, óyeme. Y en un ratico te mencionan a esa persona diez veces. Y yo lo que le diga, hermano, ¿y si tú hicieras lo contrario? ¿Y si tú dijeras, gracias a Jesús va a pasar esto? Jesús aquello, Jesús esto. Verás lo que pasa en tu vida. De igual forma, el perdón, la falta de ofrecer el perdón, dar el perdón o perdonarte a ti mismo, es una de las causas principales por las cuales no tienes, no vives la experiencia de vivir en Cristo. Porque el que no perdona vive como al que todo le deben y nada le pagan. ¿Cómo se genera la necesidad de un perdón? ¿Cómo se genera la necesidad de un perdón? Cuando hay una deuda, cuando hay un daño que no está saldado o resalcido. Cuando nosotros creemos que lo que dimos, ofrecimos, no fue correspondido o fue violentado, o lo que tuvimos se nos fue arrebatado sin nosotros ofrecerlo. En definitiva, la necesidad de perdón, la falta de perdonar, se origina a partir de un agravio, de un daño causado a ti, al otro, o le fallas a una sociedad, a una familia, a Dios. Pero es una experiencia muy personal, aunque en algunos casos, o en la mayoría de ellos, haya evidencia de que hay algo que resalcir, hay una deuda que saldar, hay algo pendiente que hay que responder. Pero la mayoría de las veces, el dolor, la deuda, la tenemos y la llevamos nosotros dentro. Sobre todo porque muchas de las cosas que no perdonamos son cosas que ya pasaron. Que no hay forma en el tiempo-espacio de transformar lo ocurrido. Que cuando algo pasa, lo único que podemos hacer con el pasado es relacionarnos adecuadamente con él. Eso es una forma psicológica, metodológica, de aliviar la deuda, la carga y el dolor del pasado. Hermanos, hermanas, el dolor sobre los eventos pasados que te manejan todavía, trabájalos, ve a terapia, ve al médico, pero no permita que un evento pasado te esté dañando y perturbando el presente. Hay mucha gente que gracias a terapias, a acompañamientos, han logrado superar el trauma, la mala experiencia, la gran deuda psicológica y moral que en algún evento le haya traído a sus vidas. Lo han logrado con los avances científicos, del apoyo psicológico, la medicina. Hay otros como yo que ha sido la gracia del Señor que en la humildad de nosotros sentirnos heridos, solicitándole al Señor que nos sane ese dolor, haciendo lo que el Señor nos indica qué hacer para sanar ese dolor, que es, ven a mi iglesia, reúnete con mis hermanos y mis hijos también, comulga, come de mí, confiésate. Entonces el Señor nos da la gracia de limpiarnos, sanarnos, saldar cualquier deuda que nosotros creamos que tenemos con otros o que tenemos con Él. La gracia del Señor borra para siempre el dolor y las deudas emocionales que tú puedas tener en la vida. La gracia del Señor. Porque, ¿cómo se generan las deudas? ¿Cómo se genera que el otro genere una deuda o nosotros causemos un daño, generemos una deuda en el otro que después se puede convertir en una decepción, en una deuda no saldada y en un precio que nos tienen que pagar o que nosotros tenemos que pagar, que todo se traduce en una condonación de deuda o en un acto de perdón de la deuda? Mira, todo empezó allá atrás, en el principio. Dios nos crea en la plenitud del ser, con todo, felices, plenos. Producto del pecado, ustedes saben que todo se dañó. Y la iglesia nos enseña lo que es la conscupiscencia que apareció producto del pecado y ese impulso que nos hace pecar, que nos hace complacernos a nosotros mismos a través de los sentidos y a cualquier precio. Ahí es el peligro de la conscupiscencia. El peligro de la conscupiscencia es que tú y yo buscamos la satisfacción personal a cualquier precio. Y en esa búsqueda de la satisfacción personal a cualquier precio, nos hacemos daños a nosotros mismos, nos separamos de Dios y le hacemos daño al prójimo y a la naturaleza. Eso es pecado. El pecado de la conscupiscencia es que no sabemos cuándo parar cuando estamos satisfaciendo una necesidad física, sensorial. Y no saber dónde parar porque lo hacemos desde la confusión que nos instaló aquel de que me sacio y entonces digo, ah, pero no me parezco a Dios, tengo que volver a buscar porque la mentira que se nos puso es te vas a parecer a Dios. Y como cada vez que buscamos dinero, poder, satisfacemos cosas, no nos parecemos a Dios, no conseguimos la plenitud, seguimos buscando más y más y más y devoramos más la naturaleza y consumimos más a otros seres humanos y explotamos más a otros seres humanos y cada vez nos alejamos más de Dios, más de Dios. Pecado mortal. Pecado mortal. Y así se generan las deudas y así le causamos daño a nuestros familiares por ausencia, por explotación, por acciones abruptas sobre ellos, por engaños, por decepciones. Estuvimos tanto tiempo ocupados buscando dinero, buscando nuestro placer, complaciéndonos nuestros placeres, nuestros deseos, que nos olvidamos de la familia y la familia sufrió y pasó mucho tiempo a sola sin ti y tú le diste probablemente muchas vergüenzas, mucho de qué hablar. Y entonces tienes una deuda. Todo el tiempo ausente, todo lo que no le diste y no tienes cómo saldarlo. No importa lo que haga, esa huella está ahí y sigues lejos del Señor. Bueno, y ahí está la deuda, ahí está el perdón, ahí está la falta de perdón. Está la deuda y el dolor en los otros y está la decepción, la deuda en ti. Y tú dices, ¿cómo se arregla todo este lío? Hay tres pasos que vamos a crear en este pequeño tiempo que nos falta un contexto de cómo perdonar siempre. Pero tenemos que, como se hacen en los contratos, hacer algunas consideraciones primero. Miren, considerando que el ser humano, junto al momento de ser creado, quedó en ellos, en ti y en mí también, instalado la bondad, el servicio, la solidaridad, la caridad. Eso también está instalado en nosotros. No es tan solo la conspicupecencia. Esas cosas que son naturales de ser criatura de Dios están en nosotros. Y también está en nosotros el impulso natural de búsqueda de la plenitud. Todo cuanto tú haces, hermano y hermana, todo cuanto yo hago es para sentirme bien. Yo me levanto en la mañana y me tomo un café para sentirme bien. Y me baño para sentirme bien. Y me desayuno y saludo y me cambio y salgo a trabajar para al final conseguir cosas y hacer cosas para sentirme bien. Todo cuanto los seres humanos hacemos es para sentirnos bien. Naturalmente, eso está inscrito en nosotros, intrínseco en nosotros como ser humano. Así como el impulso natural que tenemos de respirar, de mantenernos vivos, de la sobrevivencia, la búsqueda del bienestar es tan importante y va acompañado de respirar. De respirar. Pena que hay personas que para sentirse bien tienen que ponerse sustancias inadecuadas en su cuerpo, usar narcóticos, alcohol en exceso, drogas en exceso o no recomendables. Peor aún, hay algunos que en su búsqueda de sentirse bien lo hacen haciéndole daños a otros, tomando las cosas del otro. Delinquiendo. Rompiendo las normas sociales. Se sienten bien en eso. Pero al final, en definitiva, todos andamos buscando sentirnos bien. Y a veces perdemos muy frecuente, perdemos la conciencia que en nuestra búsqueda de estar bien y de sentirnos bien, estropiamos a otra persona. Estropiamos una relación, una familia, una empresa, una sociedad, el planeta. Nuestra búsqueda del sentirnos bien individual nos hace perder de vista todo eso. Bueno, tenemos ese primer considerando ahí. Todos los seres humanos andan buscando sentirse bien a cualquier precio. Los que están lejos de Dios, por supuesto, pero bueno. la otra consideración que hay que tomar en cuenta es que si todos somos criaturas de Dios, todos, los buenos, los definidos, como nosotros ético-moralmente decimos, los que son buenos, los que son malos, los que son de religión cristiana o no son cristianos, los que son blanco o anglosajones o mongol. Mira, todo ser vivo viene de Dios. El que está al lado tuyo viene de Dios. El que te ha hecho daño viene de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Todos. Como dice en la Escritura, Él hace salir el sol de igual manera sobre todos. Están vivos porque Él los dispone. Todos. Todos son su criatura. Ahora, hay una diferencia. Que Jesús nos enseñó que el lazo más fuerte entre dos seres humanos es la sanguinidad y la autoridad más fuerte en todo el devenir de una persona son sus padres. Y entonces Jesús nos regala, nos conecta que el Dios distante que tenía el pueblo de Israel no es un Dios distante. El Dios que es su papá y que es su primogénito ahora es papá de todito. Ya no es el Dios que te creó y está en los cielos. No, es tu papá. Y si tú reconoces que Dios es tu papá y que Dios es el creador de todo, pues entonces Dios es el papá de todo. Entonces, si Dios es el papá de todo, hello, el que está a tu lado es tu hermano. Es tu hermano es tu hermano. De la única forma que reconozco a un ser humano, a un prójimo, a un próximo como mi hermano es si reconozco que tenemos padre común. Y Jesús para sellar la hermandad en la humanidad no es tan solo que regala su paternidad divina sino que también regala su mamá. Dice, hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Selló la relación perfecta familiar, se dio su papá y se dio su mamá. De manera que todo lo creado, seres humanos, somos hermanos porque procedemos de un papá y una mamá común. Tercer considerando. Bueno, antes de continuar con el tercer considerando. Si tú y yo ya estamos viviendo en Cristo y nos reconocemos que Él tiene todo para nosotros, tiene un plan perfecto de amor para nosotros y nos conoce desde la eternidad y muchas cosas la ha definido desde la eternidad, adivina qué. los hijos que tú tienes son los que te tocan. La esposa y el esposo que tú tienes son los que te tocan. La familia en la que naciste es la que te toca. Dios no se equivoca ni juega al azar. Estás rodeado con las personas adecuadas en el momento adecuado porque Dios lo dispuso. Tus padres no son una casualidad, tus hermanos no son una casualidad, inclusive el esposo y la esposa que en el sacramento ya tú lo has escogido, que Él los ha unido, no es una casualidad. El Señor lo tenía dispuesto y Él no se equivoca. No se equivoca. Somos nosotros que creyendo que tenemos un plan diferente no sacamos lo mejor con las personas que estamos en este momento en nuestras vidas. No estamos adecuadamente viendo a nuestros familiares. No estás viendo el regalo que Dios ha puesto en ti poniéndote estas personas a tu lado. Lo que estamos pendientes es que vamos a recibir porque creemos que siempre somos niños. Que el que está a nuestro lado tiene siempre que estar dándonos y cuando no terminas de crecer que vives en el síndrome de la niñez eterna. ¿Tú sabes cuál es el síndrome de la niñez eterna, hermano, hermana? El que siempre andas pidiéndole a papi, a mami, aunque papi, mami sea Dios. El que nada más está bien a tu lado si te está dando. Gente, hay que crecer, hay que ser hermanos de Cristo y hacerte consciente de que llega un momento en tu vida en que como Cristo y hermano mayor tienes que dar y la realización de la vida está, como dijo Jesús, hay más beneficio en dar que en recibir. crezcamos humanidad, preparémonos a dar el secreto de la felicidad que aún no está manifestada en ti, estás, en que cambies, en que cambies la actitud de siempre buscar y querer recibir a empezar a dar. Es el momento de dar en nombre de Cristo Jesús. Tres pasos para perdonar y perdonar siempre después de estos considerando. Número uno, la persona que te creó la deuda, la persona que te hizo el daño, que te lastimó, que te ultrajó, eso mismo, que te decepcionó, que te abandonó, que te regaló. Es hija de Dios como tú, es una criatura del Señor, lo creó el Señor y Dios no se equivoca. Primer paso, reconocer que esa persona que me hizo el daño a pesar de eso es un hijo de Dios. Número dos, reconocer que esa persona lo que hizo, lo hizo buscando su bien, su bienestar, sin saber que en esa búsqueda del bien me hacía daño a mí, te hizo daño a ti. Y el tercer paso está en el paso que hizo Jesús en la cruz, que es una de sus siete palabras, la primera, dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Si esa gente hubiesen tenido la certeza de que Jesús era el hijo de Dios, no lo crucifican. Y Jesús en su inmensa coherencia y en su inmenso amor dijo, perdónalo porque no saben lo que están haciendo. Gente, modelemos a Cristo. Misterio redentor, por amor, perdona a tus familiares porque no saben lo que hacen, no saben lo que hicieron, no saben el daño y la huella y el dolor que te han causado. No hay forma de que reconociéndotelo te llenen el vacío y el dolor que tienen. Solamente tú en nombre de Cristo Jesús lo puedes perdonar y lo puedes llenar con Cristo. Ese vacío y esa deuda. Por eso, cuando mi esposa, tan bella ella, hace algo que a mí no me funciona, aplico mis tres pasos, digo, ay, es Ana, es Ana, una criatura del Señor, la que el Señor dispuso para mí desde la eternidad. Es Ana, la dignidad de la criatura de Dios. Dos, digo, lo hizo porque quería sentirse bien. ¿Y cómo yo voy a cuestionar algo que Ana ande buscando para sentirse bien? Y tercero, digo, la perdono porque no sabe lo que estaba haciendo. Nunca voy a pensar que ella va a planificar hacerme daño. Por supuesto que la perdono siempre porque no sabía que me pudiera estar causando daño y de igual forma lo hago con mis hijos y con los compañeros de trabajo y con todos mis amigos. La amplitud de Cristo nos permite poder ver al ser humano de esa manera. Reconocer que son criaturas del Señor, reconocer que lo hicieron por la confusión de siempre buscar su bien y perdonarlos porque en esa búsqueda de su bien individual no sabían que nos estaban haciendo daño. Que Dios permita que tengamos un espacio donde profundizar más en este tema. Este tema va a restaurar tu relación de pareja. Estos pasos van a restaurar tu relación con tus hijos. Estos pasos pueden restaurar tu empresa. Perdón. Perdón siempre. Reconozco que son criaturas del Señor. Reconozco que su error estuvo en su búsqueda de sentirse bien. Y reconozco que el daño que me hicieron lo hicieron sin saber que me lo estaban causando. En el nombre de Jesús te perdono. En el nombre de Jesús te perdono. Escríbeselo esos pasos. Déjale una nota de voz con esos pasos. Y en el nombre de Jesús da ese perdón. En el nombre perdónate porque el Señor no importa las veces que le falles. Pagarás precios por haber fallado pero Él siempre te perdonará. Siempre. Siempre. Por eso la invitación es perdona y perdona siempre. que el Señor me los bendiga. Que la Virgen los guarde. Que la misericordia del crucificado en la cruz te regale la gracia del perdón. De que puedas perdonar a otros. Para que en la misma proporción que tú perdones en esa misma proporción también el Señor te perdona. Hasta un próximo programa hermanos y hermanas.